No tenía ni idea. Si hubiera sabido lo que me esperaba, no me habría embarcado en esta historia. Ay Ramona, yo solo quería salir una temporada de casa y conocer algo diferente. Y lo que he conseguido es encontrarme más sola que la una y con ganas de volverme a casa. Mi primer día fue una verdadera catástrofe. Creía que no sería tan difícil integrarse y sentirse a gusto en Alemania. Hablo muy bien inglés y entiendo también un poco de alemán. Y España en el fondo no es tan diferente de Alemania, por lo menos en comparación con otros países, donde comen gusanos y otras cosas parecidas. Sí, estaba nerviosa, claro. Pero ¿cómo iba yo a pensar que la cosa no marcharía bien? No, 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 no. No, 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 no. ¿Cómo estás hoy? Bien. 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 Ok, so please turn around and have a look at the picture in the back and tell me what you see. ¿D์? I can see a bridge and people walking on the bridge and a river in the foreground. The river is the River Thames. Where was your hand sign? Sorry. And you were to describe, not to tell more about this place, ok? Ok, so, what else do you see? Just describe what you see in the picture first. I see a church and a tower. Ok, a church and a tower. The tower is Big Ben. No hand sign again. Sorry, don't you dare. Ok, ok, who has been there before? Who can tell us more? Can you tell us anything about it? Yeah, I was there last year with my tower. It's London, right? Ok, that's enough now. Well, please stand up and get out here immediately. Why? Because we don't need you in here. You're disturbing our lesson and we don't want that, ok? Ok, so, we said it's London. Where about is it? And what is the building in the back? Me han dado ganas de llorar de lo enfadada que estaba. Esa es subnormal. Luego ha venido y me ha pedido perdón. Me ha dicho que no sabía que en España, cuando el profesor pregunta, los alumnos dicen directamente lo que saben, sin levantar la mano. En Alemania, antes de decir algo, hay que levantar la mano. El profesor dice nuestro nombre y entonces podemos hablar. Pero hasta ese momento, no sabía que quería decir su gesto con la mano. Ya sabes, los alemanes hizo amor por el orden. Y te aseguro que eso no es ningún estereotipo. Si hasta se paran la basura en clase. ¿En qué dustbin tenemos que poner el árbol? En la red one. Y en la que planta la planta la planta la planta la planta? En la planta la planta la planta. Esa es la corta la planta la planta. Y en la planta la planta la planta. ¿En la planta la planta la planta la planta la planta? ¿En la planta la planta la planta la planta? ¡¡S cuenta que es David! ¿Tú te crees que ese chulo tonto del culo ha hecho el mínimo intento de ayudarme? No me ha hecho ni caso. Lo de los cubos de la basura es de verdad un poco exagerado. Aparentemente separan la basura según el material, pero yo tampoco me he enterado muy bien en qué cubo había que echar cada cosa. Por hoy he tenido suficiente y la única cosa que quería hacer era subirme al próximo autobús que pasara y meterme en la cama. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Lara! ¡Lara! ¡Ah, mensch! ¡So a netes mädchen! ¡Mierda! Ya me veía echándome a correr detrás del autobús. Lara, la chica que se sienta a mi lado en clase, se ha dado cuenta y ha sido ella quien me ha explicado que en Alemania no sirve de nada dar el autobús. Solo para en las paradas oficiales, pero lo hace sin excepción. He debido de dar la impresión de estar perdida, pero la verdad es que así es como me he sentido. Lara me ha invitado a tomar un café con otras dos chicas españolas del intercambio que conoce y me ha asegurado que nos lo pasaríamos muy bien. Lara es majísima. ¡Qué suerte haber encontrado una persona abierta con la que poder hablar sobre todo! Lara quería saberlo todo sobre España. Y creo que se ha podido hacer una idea aproximada de la mentalidad de los españoles. ¡Suscríbete al canal! ¡Nos vemos! ¡Muchas gracias! ¿Estás extinta? ¿En serio? ¡Muchas gracias! Gracias. I am muy hungry. Es muy bueno. Es muy bueno. Dale a la cofee, también. Y ¿qué es tu favorita música? Escucha un poco Hip-Hop, un poco Metal. Creo que es también muy famoso en España. Sí, hegemeldadam. Es muy famoso en España. Sí, aquí en Alemania. Y yo creo que es muy interesante que hay tantas personas en español escuchando. ¿Y también? No, no más. A veces no tanto. Bueno, tú querías escuchar flamenco. Sí. Pero tú tienes que mostrarle a nosotros también. Tal vez puedo mostrarles un hip hop. Y puedo mostrarles los graffitos en Ossendor. Pero no sé mucho porque no escucho nada. Solo un poco de fad. Y yo puedo mostrarles. Y yo puedo traducir el texto para ti. Perfecto. Y yo puedo mostrarles para el flamenco. Y tú me debes mostrarles los danzas. Sí. Y aprender un poco. Muy fácil. Oh, ¿me debes ahora? Sí, también. ¿Puedes ver el papel? Sí. ¿Puedes ver el papel, por favor? Sí. Y yo tenía el chocolate, el chocolate y el cappucino. Ah, espera, ¿por qué no te darles? ¿Dale? ¿Qué es eso? Ah, sí. 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 Gracias a Lara me he sentido por primera vez en todo el día integrada. Qué lástima que todas se tuvieran que ir. Me hubiera gustado hacer alguna otra cosa más. Ahora no tengo ni idea de qué hacer el resto del día. Lo que más me apetecería sería juntarme con otra gente en el parque para charlar y pasárnoslo bien. Como en nuestro parque en España. Como lo echo de menos. Y a ti también, claro. Ay, Ramona. No tengo ganas de pasarme todo el intercambio metida en casa. Hola. 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 ¿Cómo estás haciendo? Vamos a la playa. 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 Bueno, en el fondo no se está tan mal aquí. Hasta luego. Vamos a la playa. 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 Días sin lluvia. Días sin lluvia, tenía contigo. En solo una semana nos volvimos, amigos. Yo te herí mi mano y me heriste un beso